Muy buenas tardes para todos. Señor Presidente, Bernardo Arevalo, bienvenido a la Casa del Pueblo. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Cruz, bienvenido. Acá donde todos los días construimos democracia. Hago el propio, el vocativo que ha sido leído por Secretaría. Hace unos meses, estimados compañeros, tuve el privilegio de dirigirme a esta distinguida tribuna, encomendado por los líderes nacionales que conforman esta décima legislatura. Y vaya si no, delegaron en mí enorme responsabilidad de conducir un organismo de Estado donde confluye la máxima representación de todos los guatemaltecos. Presidir esta representación nacional ha sido más que un honor. Ha sido una oportunidad para forjar acuerdos que nos permiten avanzar en una agenda inclusiva y representativa de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. Desde este espacio, respetables compañeros, quiero expresar mi profundo agradecimiento por compartir nuestro compromiso de servir al noble pueblo de Guatemala con integridad y dedicación absoluta. A casi cuatro décadas de la promulgación de nuestra Constitución Política de la República, recordamos las jornadas de debate parlamentario que dio lugar a este pacto social, fundamento de nuestra vida democrática. Es oportuno, creo yo, un extensivo reconocimiento a esos hombres y mujeres que en momentos recios de nuestra historia social y política tuvieron el liderazgo, la valentía, la madurez de sentarse y articular esos 181 artículos que integran nuestro gran acuerdo de nación. Lo decimos muy fáciles, quizá en estos momentos, pero estoy seguro que como hoy tuvieron que enfrentar dificultades, tuvieron que enfrentar diferencias y es válido cuando pretendemos construir y consolidar una democracia fuerte. Que los acuerdos surjan de la pluralidad, de las diferencias que cada uno de los sectores de esta sociedad nos enriquece día a día. Hoy tenemos un marco normativo que debo aprovechar el momento para hacer un llamado al pueblo de Guatemala y a todos los funcionarios y dignatarios en quienes el pueblo ha delegado una responsabilidad de construir la democracia y generar condiciones de desarrollo. que podemos estar en desacuerdo, que es válido que expongamos con libertad nuestras diferencias, que es válido que debatamos, pero siempre dentro del marco de la legalidad. Nunca bajo ninguna circunstancia estemos dispuestos a romper este gran acuerdo de nación, porque nosotros estaremos promoviendo la deriva de la sociedad guatemalteca. Y el mandato es otro. El mandato es a construir unidad, a construir acuerdos, acuerdos que nos permitan como país ir por el rumbo y la senda de desarrollo, que es lo que los guatemaltecos demandan de los funcionarios que cada cuatro años en las urnas deciden elegir. Este hito no sólo marca un logro en la construcción de nuestra sociedad, sino también nos desafía a seguir defendiendo el Estado de Derecho que ha sido vulnerado por aquellos que buscan satisfacer intereses mezquinos en lugar del bienestar de todos los guatemaltecos. A pesar de estos desafíos, el pueblo guatemalteco ha demostrado su resiliencia y nuestra nación ha superado obstáculos políticos y sociales. Honorables colegas diputados, distinguidos dignatarios y funcionarios que nos acompañan en esta sesión solemne, el pueblo ha confiado en este mandato, el pueblo ha delegado un mandato y el llamado a cada uno de nosotros es estar a la altura. Debemos estar y ser siempre guardianes responsables de sus demandas y aspiraciones. Y para lograrlo, debemos dejar de un lado nuestros intereses personales y partidarios, apostando por un diálogo sincero y constructivo, no más polarización que estanca el desarrollo de nuestro país. Las políticas públicas deben de ser el resultado del clamor expresado en todos los espacios por el soberano pueblo de Guatemala, enfocados en garantizar la igualdad de oportunidades, erradicar la corrupción y promover el desarrollo y promover el desarrollo para todos los guatemaltecos. Es imprescindible reconocer el constante anhelo de paz y democracia de los guatemaltecos. Es un compromiso ciudadano, debe ser honrado todos los días en cada una de las decisiones que como funcionarios tomemos y que tengan un impacto en el pueblo, especialmente aquellas decisiones que busquen atender las necesidades de los sectores de esta sociedad más vulnerables. Debemos priorizar siempre la atención de esas demandas sentidas que los guatemaltecos viven todos los días en la ruralidad de nuestro país. Ya no hay espacio donde no podamos identificar esas necesidades tan sentidas del pueblo de Guatemala y es ahí donde debemos reflexionar que es en nosotros donde cae la responsabilidad de encontrar a través de los acuerdos, de las políticas públicas pensadas en el pueblo la solución a esas demandas. Pero nunca lo vamos a hacer respetables funcionarios y pueblo de Guatemala si nunca estamos dispuestos a sentarnos, ponernos de acuerdo y consolidar esas políticas de bien común. Ya no más polarización, ya no más diferencias. El pueblo demanda un trabajo de unidad para ellos. Para lograrlo sé que no es fácil. Debemos superar, por supuesto, la polarización y trabajar en estrecha coordinación entre los poderes del Estado, impulsando esas políticas públicas que promuevan un verdadero desarrollo integral para nuestro país. Colegas diputados, quiero agradecerles por su compromiso y apoyo durante mi gestión. Juntos, hemos aprobado leyes de beneficio para toda la nación, demostrando que cuando trabajamos unidos podemos alcanzar logros inimaginables. Hoy hago un llamado a todos los líderes de esta décima legislatura para que continuemos trabajando por el mandato que nos ha delegado el pueblo guatemalteco, representando tanto a las mayorías como a las minorías de nuestra sociedad con dignidad y respeto. Desde el inicio de este mandato hemos defendido el orden constitucional, ya ha quedado demostrado en la historia política de nuestro país y el debido proceso, ejerciendo nuestras atribuciones legislativas con responsabilidad y transparencia. Hemos promovido el diálogo y el compromiso con diferentes sectores de nuestra sociedad, demostrando nuestra voluntad de servir al pueblo guatemalteco con integridad y dedicación. En este momento crucial de nuestra historia debemos ser serios, debemos ser coherentes y consecuentes con nuestras propuestas de campaña. No debemos permitir que la conflictividad política socave la estabilidad y el progreso de nuestra nación. Es hora de dejar de lado nuestras diferencias y trabajar juntos por el bienestar de todos los guatemaltecos, promoviendo una gobernanza efectiva pero absolutamente transparente. Colegas diputados, gracias por su compromiso y dedicación. Sigamos trabajando con determinación Nación y responsabilidad para construir el futuro que soñamos todos los guatemaltecos. A cada uno de los funcionarios, dignatarios, cuerpo diplomático, pueblo de Guatemala y líderes nacionales de este Congreso de la República, no me queda más que decirles gracias. Construyamos Nación todos los días dentro del marco que ese gran acuerdo de Nación nos ha trazado dentro del marco de la ética, de la moral. Representemos con dignidad al pueblo de Guatemala que espera tanto de los funcionarios y de las instituciones que conforman este Estado de Guatemala. Que viva nuestra vida pero que viva hoy y siempre en absoluta y una fuerte democracia. Muchas gracias y buena tarde para todos. Presidencia del Congreso de la República Décima Legislatura Décima Lázaro Décima Lázaro Gracias por ver el video